La misión médica son donaciones de 22 marcapasos y 4 defibriladores para colocarlos en pacientes indigentes del Hospital 2 de Mayo. Vamos a hacer más o menos entre 5 y 7 casos por día hasta completar el trabajo, que son de 26 marcapasos donados de dos compañías en Estados Unidos. Una se llama Medtronic Corporation y la otra se llama Boston Scientific. Cada dispositivo en Estados Unidos cuesta entre 7 mil y 15 mil dólares y el trabajo nuestro y de todo mi equipo es completamente gratis y voluntario. Primero que el Hospital 2 de Mayo es como una segunda casa para mí que me da la oportunidad de poder ayudar a la gente indigente. Me parece que es la mejor manera de expresar mi gratitud haciendo servicio a la gente que necesita más. Muchísimas gracias por recibirme en el Hospital 2 de Mayo. Yo sé que me necesitan siempre, pero solamente puedo venir dos semanas al año y mientras me dejen ayudar, yo siempre voy a venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!